Estamos grabando las diferentes frases del Noages La primera, acorde de referencia Si menor Voy desde la novena a la bemol 3 Bemol 7, cromático Y bajo a la quinta De si bemol menor He bajado a la bemol 5 Y otra vez a la quinta Pero en este caso de sol Otra vez Bemol 7, bajo cromático Ahora me iba a 1, 2, 5, 1 ¿Vale? Desde la tercera Desde la tercera Ah, pero a ti te gustaba más por aquí La misma frase para acabar la tercera de mi Fíjate que son octavas Acuérdate, yo no puedo levantarte de luego porque pierdo la referencia Normalmente va a ser un dedo por traste ¿Sabes? Y llego a la tercera menor de mi Ahora cojo con esta referencia de mi Y he llegado a la tercera de la Approach ¿A dónde he llegado? A re Que es la quinta de sol Otra vez la frase del principio Y ahora me voy al 2, 5, 1 Del cuarto grado Pero la frase casi empieza la misma La misma ¿Dónde va? En vez de a la bemol 7 Se va ya a la suboctava Y esta es la quinta Del primer 2, 5, 1 La bemol 9 de sol Que es el dominante Del cuarto grado Me iba a la quinta del cuarto grado Y ahora dos frases Una para la cadencia rota O sea, para irme a do menor Y otra para irme a sol mayor Dos frases idénticas Para irme Y ahora la misma frase Para entrar en sol mayor Y ahora para acabarla A la tónica Me lo tengo